Este año más de 280 mil personas se inscribieron para rendir la prueba PAES, examen que permite el ingreso a la educación superior. Quedan pocos días y el nerviosismo, estrés y ansiedad se apoderan de muchos, por eso recomiendan enfocar estas emociones en aspectos positivos. Utilizar esa energía que te rinda la estrés y la ansiedad y utilizarla para poder trabajar de mejor manera la prueba. ¿De qué manera se puede enfocar? Ejercicio de respiración, ejercicio de visualización, cómo se sitúa en la prueba, pensamientos sobre todo, cargarse con pensamientos positivos, positivos o negativos. Aconsejan además evitar estudiar para el examen a menos que sean dudas específicas sobre alguna materia. Sugieren buscar espacios de tranquilidad y realizar actividades, principalmente de ocio y recreación. Es conveniente, es comprar estrategias positivas sobre todo. Si te gusta la música, explora algún instrumento, escucha música, si te gusta leer, dedícate a eso. ¿Por qué? Para poder sacar un poco el foco en lo que es la prueba. Imagino que estamos sobrecargados en este momento. El especialista también considera importante que quienes se preparan para la prueba puedan compartir sus sentimientos con amigos o compañeros que estén en la misma situación. Y que esto ayude a generar un clima de apoyo emocional.